Y a nuestros televidentes los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como arroba noticiero senado. Y en Facebook nos encuentran también como noticiero senado. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico noticiero senado arroba senado punto gov punto com. Muy bien. Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y del Congreso. Estos cargos, los más altos de los poderes públicos, los ha tenido un huilense nacido en el municipio de Delagrado. Recorrimos las calles de esta hermosa población que preserva la historia de José María Rojas Garrido, un liberal del siglo XIX, un líder radical que por su oratoria y sus posiciones políticas se convirtió en un referente histórico de Colombia. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. En las paredes de esos recintos retumbaron los discursos de José María Rojas Garrido, vibrantes, enérgicos y categóricos. Fue así que se erigió como uno de los más grandes oradores de habla hispana en el continente. Además pasó a la historia por presidir las tres ramas del poder público. Pero su historia empezó aquí, en Delagrado, en el centro del departamento del Huila. Allí nació y creció. En esta casa, que hoy es una escuela, vivió. Desde ese lugar y quizá en algunas de estas empinadas calles apareció su sensibilidad por las letras. Por eso también se destacó como periodista, escritor y poeta. Muchos lo llamaron el artista de la palabra oral. Era uno de los grandes oradores de Latinoamérica. Su historia en lo público empezó tras estudiar derecho en este colegio, el San Bartolomé, en el centro de Bogotá. Historiadores lo describen como uno de los caudillos del liberalismo. Fue presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del entonces Estados Unidos de Colombia. Cargo que ocupó durante un mes y 19 días entre abril y mayo de 1866. Hoy es el hijo más ilustre de Delagrado. Su imagen posa en la plaza principal del pueblo. Un busto que conmemora el centenario de su muerte en 1883. Un personaje que nadie ignora en el pueblo. Es nuestro máximo exponente de la cultura, de la tradición de Delagrado. En honor a este ilustre personaje y en el marco de los 182 años de fundación del municipio de Delagrado, el Congreso de la República levantó esta placa conmemorativa para que propios y visitantes y generaciones venideras mantengan intacto el recuerdo y legado de un gigante de la historia, don José María Rojas Garrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!